Aunque incrementen los fraccionamientos y colonias en la zona sur de León, la distribución de agua se mantiene al azar, confirmó el director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Enrique de Aro Maldonado. El funcionario municipal manifestó que el agua que se distribuye en la zona sur de la ciudad no va dirigida a un desarrollo, sino completamente al azar. Tan solo la batería de la muralla, que fue una de las primeras instaladas por parte de la paramunicipal para bombear agua y distribuir a cada vivienda de esta zona del municipio, la misma abastece a las nuevas colonias que se integran, incluso hasta algunas colonias ubicadas en la zona de Ibarria. Los pozos que nosotros estamos integrando, nuestra zona de recarga precisamente está en el sur. Entonces, con base en los estudios que tenemos, con base en la infraestructura que ya tenemos, ¿qué es más sencillo para nosotros? Si yo me voy a la zona norte donde casi no hay agua y donde es más complicado obtenerla, pues vamos a hacer una perforación súper profunda, a lo mejor por un pozo de 6, 7 lits por segundo, contra uno que sabemos que nos va a garantizar 25 o 30 lits por segundo en la zona. O sea, no es tanto, nosotros tenemos un programa en el cual estamos trabajando, no podemos partir, digamos, de ocurrencias. Sabemos qué estudios tenemos, qué mecánica de suelos hay, la litología que tenemos en la ciudad para saber en dónde poder invertir un pozo y que nos dé el litraje que requerimos. Actualmente, a la batería La Muralla se unieron otros dos pozos para poder abastecer de agua a colonias como Maravillas, Villas de San Juan y Jardines de Jerez. Explicó que actualmente La Muralla produce 750 litros por segundo, la batería Sur cerca de 200 litros, agua que llega a una planta de rebombeo ubicada frente a las instalaciones de prevención social en la carretera Cuera Amaro. A partir de ahí se distribuye a cualquier parte de la ciudad, sin importar cuántas colonias o fraccionamientos se sumen a la zona sur. Tan solo la batería de La Muralla dota del 30% del servicio de agua a toda la ciudad leonesa. Enrique de Haro agregó que las perforaciones que se hacen son por zonas, no por terrenos o expansión de casas, habitación o industrias. Para Noti13, Gaby Bárcenas. Gaby Bárcenas. Gaby Bárcenas. Gaby Bárcenas. Gaby Bárcenas. Gracias.